Cinco hombres en la barrera para tapar un poco la visión y generarle un marco de expectativa al tiro libre. Varios tras la pelota, casi un cónclave, ¿no? Muchos futbolistas conversando, está lindo para un tiro frontal, Arce. Sí, señor de derecha, yo creo que está para rematar, no sé si lo deja el número 31. Ollizola con la pelota, la tiene, va a pegar al arco, ¡tiro! ¡Gol de progreso! No fue Ollizola, yo creo que fue Silva que la cachetea de pierna derecha y la termina colocando cuando se movió el golero. Era Alex Silva que con un bombazo foribundo de pierna derecha la metió en el medio del arco. Para mí toca a alguien en la barrera y le termina generando un movimiento a la pelota. Y el golero quedó después de dar ese paso desairado. A los tres minutos de juego estaba linda para pegarla. A los tres minutos de juego gana Progreso 1 a 0. Un paso de carrera tomó Alex Silva para pegarle al balón que salta la barrera, pega en un jugador de Liverpool y le cambia la trayectoria de la misma para abrir la cuenta en el amanecer del partido. Ganan los gauchos 1 a 0. ¡Gala, gala, gala!